¡Ey! 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 ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de su amigo El Pleker29 Como habrá notado en el título y si no en la miniatura, así es gente Ya tenemos por acá lo que son algunas filtraciones de lo que es la próxima actualización 3.0 de Pucci Mobile Ya empezamos con lo que serían las primeras filtraciones para ver qué es lo nuevo que se viene Hay bastantes cositas gente que añadió Pucci Mobile pero lo que vamos a tocar son las más importantes Al menos siento yo que es algo nuevo que cambia hasta cierto punto el juego Así que vamos a checarlo gente, vamos a verlo Lo primero que les quiero comentar es que ahora cuando nosotros vamos conduciendo Vamos a tener la posibilidad de poder curarnos, ojo gente, solamente con vendas No nos vamos a poder curar con botiquines, no nos vamos a poder curar con lo que serían kits Solamente vamos a poder ocupar vendajes y lo que son las bebidas como los refresquitos Es lo único que nos va a poder permitir Recordamos que en el juego anteriormente no podíamos hacer esto Para poder curarnos tendríamos que pasarnos al lugar de la acompañante en el vehículo O en dado caso bajarnos del vehículo y de ahí te procedes a curar Ahora nos dan esta ventaja que siento yo que si cambia bastante bastante las cosas Y es el hecho de podernos curar mientras vamos manejando Es algo muy importante y algo que a mí me agradó en lo personal Otra cosita más gente que va a haber un gran cambio Y este si va a ser enorme de verdad gente va a ser un enorme cambio Pues bueno es el hecho de que ahora gente Ahora van a poder traspasar o van a poder penetrar las balas mejor dicho Así es como lo estás escuchando gente Ahora cuando un enemigo te dispare Pues bueno lo que va a pasar es que si tú te encuentras atrás O tu compañero se encuentra atrás de ti y el enemigo te dispara Esas balas también le van a ocasionar daño a él Aunque esté exactamente atrás de ti Aunque el enemigo te haya disparado a ti en el pecho Hasta cierto punto las balas van a traspasar Y le van a hacer daño a la persona que esté atrás de ti Ojo no le va a hacer exactamente el mismo daño que a ti te pueda hacer Que quiere decir que si te disparan con un sniper Si te hieren con lo que sería un AKM No va a llegar exactamente el mismo daño a la persona que esté atrás de ti Solo le va a llegar un poco de daño Que eso es algo que hace lógica con lo que es la vida real Recordemos que hay veces que alguien le disparan a una persona Y la bala traspasa y puede llegar a herir a alguien que esté atrás No es algo que pase siempre Pero bueno suele pasar Lamentablemente aquí en el juego pues es algo que va a pasar sí o sí Aunque estés se puede decir que atrás Y posiblemente en la vida real le disparen a una persona de lado Pues obviamente no le va a pagar a la persona de atrás Pero bueno aquí en el juego es algo que va a pasar Y siento yo que es algo muy interesante En el tema de ir rusheando Recordemos que a veces mandamos al más botaca O a veces todos íbamos los cuatro atrás Y obviamente la gran mayoría del daño recibía el primero Ahora si tú vas atrás Los tres van atrás Pues bueno van a ir recibiendo poco a poco el daño Porque ahora como les comento Van a penetrar las municiones Y créanme que esto gente esto va a cambiar muchísimo el juego De verdad al menos le va a dar un poquito más de candela Porque ahora vas a tener que tener mucho cuidado Si no pues bueno puede que te bajen Solo porque a tu compañero de adelante le están disparando Así que vamos a seguir gente Vamos a seguir Este es otro punto más que siento yo que es muy muy importante De lo que se viene en esta actualización Después gente otra cosita que les quería platicar Es el hecho del nuevo modo Así es la verdad aún no tiene nombre como tal este nuevo modo Y ni siquiera le entiendo la temática a este nuevo modo Lo que si es que ya está en lo que es la beta Si lo quieren aprobar sin ningún problema Y de lo que trata la verdad no lo sé gente Tenemos bastantes estructuras regadas por todo el mapa de Erangel Lo más seguro es que esté también en el mapa de Libik Son los dos mapas que Pugion Byte suele ocupar Para lo que sería lanzar sus nuevos modos de juego Está atascado de estructuras Son estructuras muy industriales Así las vamos a llamar Porque ni siquiera son futuristas Ni siquiera son antiguas O con algún tipo de temática Son estructuras muy industriales Y hay muchísimas, muchísimas estructuras regadas Por lo que sería todo el mapa de Erangel Al menos fue el que estuve viendo Y en el de Libik pues lo normal es que también esté No al grado de Erangel Pero si bastantitos A ver También vamos a poder encontrar lo que serían Algunas tirolesas gente Vamos a poder encontrar algunos elevadores Que nos va a poder permitir Obviamente estar subiendo a los edificios Y estar pasando de uno a otro Sin necesidad de tal vez estar cruzando Eso obviamente le da un poquito de más velocidad En dado caso de que te rushen Pues bueno, eso ayuda muchísimo Y dentro de lo que sería este evento Gente, es una nueva arma Que se viene una katana Ya más o menos con la katana Y esto puede ser como un tema de ninjas Gente, puede ser un tema Una temática china, japonesa Recordemos que Pugyo Mobile Es allá de ese lado del Asia Pues bueno, o del oriente no recuerdo Pero bueno, es de ese lado del mundo Y pues puede que la temática sea algo con eso Lo que sí es que la katana está súper rota gente Está rotísima ¿Por qué razón? Pues bueno, es un arma que sería como el machete En el Pugyo Mobile Que es un arma cuerpo a cuerpo Eso es lo que nosotros quisiéramos pensar Pero no gente No es así Esta katana va a poder lanzar Como en lo que sería el anime Va a poder lanzar navajazos Así es gente Cuando tú la accionas Y el personaje avienta Lo que sería el katanazo Pues bueno Si estás a cierta distancia Y el enemigo está enfrente Tú le lanzas lo que es un katanazo Y va a soltar una navaja ficticia Si así le podemos llamar Y le va a hacer daño Está rotísima gente La verdad Porque tú puedes estar lejos La avientas un katanazo Y sin ningún problema No sé si esto marque ruido Recordemos que las armas Cuando se disparan en el mapa Te marca lo que es el ruido La katana no sé cómo es que funcione Es cosa de irlo viendo Cuando salga la actualización Pero créanme que esta arma está brutal Y otro punto más que tiene la katana Es el hecho de que puede esquivar balas Así es Como lo estás escuchando Esta caricatura Que a veces hemos visto Donde el personaje Para una bala O parte una bala En dos Cuando le disparan Pues bueno Esa es la función Que puede llegar a tener Esta katana Ojo No significa que tú le dispares A alguien Y él solo por apretar la katana Va a esquivar todas las balas No Puede que esquive Una que otra bala Al tener presionado La opción De poder esquivar balas De partir balas Como le quieran llevar Puede que lo haga gente Más no significa Que el 100% Va a esquivarlas Puede que un 20 Un 15% Aún así le va a hacer daño Pero te sirve como escudo En dado caso De algún enfrentamiento Y es un arma brutal Brutal gente Otra cosita más Que se viene En lo que es El nuevo modo de juego Gente Es el hecho De lo que sería Nosotros poder Colocar un clon Así es gente Nos vamos a poder clonar Vamos a poder hacer Otro de nosotros Y lo podríamos poner Como un maniquí Obviamente esto va a provocar Lo que sería El despiste A los enemigos Gente Esto va a provocar Lo que sería El hecho de Pues confundirnos Porque le vamos a estar Disparando A un maniquí Revelaremos posición Revelaremos que estamos ahí Revelaremos cuántos somos Porque tal vez Dispare todo el squad Y se escuchen Muchos disparos Entonces Esto sirve bastante gente Tal vez si sea Con temática de ninja Este nuevo modo de juego Este evento Mejor dicho La verdad Habríamos que esperar Pero esto ahorita Todos los señores Que nos están dejando Pues bueno Va de la mano Lo que sería Ese tipo de cultura Está bastante Bastante interesante Recordemos que son cosas Que no se van a quedar Del juego Al menos eso Pienso Puede que si se queden En el juego O puede que lo quiten Cuando termine El evento Habría que esperar Otra cosita más Que viene con esto Pero que ya lo hemos tenido Es el hecho De lo que sería Una lanzadora Esta donde nosotros Vamos a poder trepar Pues bueno Eso es otro más Que se añade Digo que ya lo teníamos Porque en el evento De Spider-Man Era exactamente igual Solo que Con lo que sería Una telaraña Aquí es una ganzúa Que tú agarras La lanzas En la esquina De algún edificio Se agarra Y te avienta Para subir Es para lo que sirve Gente La verdad Está muy interesante A muchas personas Les gustó Cuando salió El evento De Spider-Man Y servía bastante Recordemos que esto Pues bueno Es un modo de juego Que poco a poco Pukio Mobile Va añadiendo No creo que se quede Porque como les digo Ya en algún momento Lo tuvimos Y Pukio Mobile Lo quitó Lo sacó Cuando se terminó El evento Y de ahí Pues bueno Lo mete Cada que hay un evento También vamos a tener Otra cosita más Gente Y va de la mano Con todo esto Con este modo de juego Y es el hecho De lo que sería Como un mini Aeroplano Creo que se llaman así Pues bueno Esto nos va a servir Para poder planear No sé si recuerden El evento de Halloween Donde nosotros Podíamos activar Un globo Y ese globo Nos permitía poder caer Sin hacernos daño De cierta altura O sea Podíamos ir planeando Podíamos flotar Hasta llegar al piso Pues bueno Esto es exactamente igual Pero va muy de la mano En el modo ninja Si es gente Esto lo he visto En películas de ninjas Donde según lo abren Caen Y sin ningún problema Está muy bueno Está interesante Pero son ciertas cosas Que ya hemos visto Que hemos tenido En otros eventos Simplemente que nos lo presentan Con otro diseño Tanto visual Como lo que sería En el tema De botoneras También en lo que sería El tema del modo de juego Vamos a poder tener Un respawn Al parecer En este modo de juego No tendremos un respawn Como normalmente Lo tenemos En el modo clásico Que tenemos varios puntos Podemos ir Podemos solicitar Que nuestros amigos regresen Y listo San se acabó Al parecer Aquí no va a ser así Aquí se está hablando Que vamos a tener Un Gulag Así es gente Esto que creo que está En Call of Duty Pues bueno Lo vamos a poder tener En el juego Que es un punto de respawn A ver gente A ver Un Gulag Es una zona Donde cuando tú mueres Vas a esa zona Te enfrentas contra Enemigos que ya murieron Y quien gane Tiene el privilegio De poder regresar A la partida De eso se trata Un Gulag Por lo que estamos viendo Acá Pues bueno Es un Gulag Como tal Tú vas a aparecer En lo que sería Un punto Este punto Es muy parecido A lo que es Prisión En el mapa De Erangel Y pues bueno En este punto Yo quiero llegar a pensar Que aquí van a aparecer Todos los que se murieron En la partida Y de ahí Van a poder eliminarse Van a poder competir Y quien salga Ganador No sé si sea Un top 5 Un top 3 Pues bueno Van a tener La posibilidad De regresar A partida La verdad Está muy interesante Está marcado Por lo que sería Un punto rosa En el mapa De Erangel No sé si está En el mapa De Libic También Pero al menos En el mapa De Erangel Está marcado Así Habría que esperar Gente Habría que esperar Gente Para saber Cómo es que va a funcionar Esto Pero se me hace Muy interesante Ya que si lo están Añadiendo en un modo De juego Esperemos Esperemos Que no tarde mucho En llegar En el mapa Clásico Ya que un Gulag Créanme que es Muy muy interesante Y yo creo que A la gran mayoría De jugadores De Pugni Mobile Esto les agrada Más que nada Porque lo hemos llegado A ver En otros videojuegos Como les comento Call of Duty Y pues no estaría De más Tenerlo también En el Pugcito Y pues bueno Gente Hasta ahorita Estas son las nuevas Cosas que tenemos Las más importantes De lo que se vendrá En la próxima Actualización 3.0 De Pugni Mobile Habría que esperar Gente Habría que esperar Que otras cositas nuevas Se vienen al juego Hasta ahorita Hay una que otra Que es bastante interesante Pero bueno gente Aquí lo tienen Esto ha sido todo Espero les haya gustado Este videito Recuerda que si fue así No olvides dejarme Un buen like Que eso me adorio un montón Compártelo con tus amigos Para que también se informen De todo lo nuevo Que se venga En el canal Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando subamos Un nuevo video Al canal Yo me despido Mi gente Yo soy Pleker Nos vemos en un próximo video Bye Bye Chau 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 Gracias.